hola chicos cómo están ahí esta luz está súper fuerte déjenme acomodarla un poquito creo que así está un poco mejor cierto cómo están qué tal todo bueno creo que estoy conectando unos minutitos después pero estoy por aquí y aquí les tengo preparado a ver quién está por allí no se han ido todos todavía creo que estaba hace poquito viendo los comentarios top chat hola chicos cómo están hola a todos los que estaban esperando gracias quién está por allí a ver comenten hola hola qué tal bueno hoy básicamente les comento desde temprano que íbamos a esta luz es como demasiado fuerte voy a tratar de bajarlo un poco pero se me ve la cara un poco extraña creo que lo voy a dejar así peor voy a dejar la luz así vale les parece porque es que no sé está como loca esta luz y mueve para atrás un poco pues no se ve tan exagerado cierto bueno como están qué tal hoy les preparé una clase que hice en mi canal de instagram en inglés con lisa acá está la clase y hicimos 10 ejercicios estos ejercicios todavía están disponibles en mi instagram en inglés con lisa así que los que quieran hacer estos ejercicios conmigo los vamos a revisar ahora y los que quieran verlos pues van a poder entrar en mi instagram en inglés con lisa y allí van a poder y allí van a poder revisarlos también pueden guardarlos tomar unas fotitos unas screenshots y guardar estos ejercicios son 10 ejercicios donde usé casi todos los tiempos verbales del inglés más importantes usamos el presente simple el pasado simple el el past progressive present progressive que son los tiempos continuos del inglés y etcétera el presente perfecto el presente perfecto continuo etcétera usé todos los tiempos para que hagan un repaso bastante profundo y bueno de todo esto ahora ahora gracias a todos los que están llegando los que no me conocen mi nombre es lisa de este canal este canal inicialmente era del idioma ruso tengo muchos vídeos empezando por el alfabeto ruso completo se los recomiendo muchísimo los que quieran empezar a estudiar ruso iniciar con este vídeo tengo muchísimos vídeos muy buenos el vídeo de los verbos rusos los casos rusos etcétera aprovechen todo el contenido en este canal y ahora tengo un canal de inglés porque yo también soy profesora de inglés o licenciada en traducción e interpretación and I started more than languages so I also speak English and English as one of the languages that I love the most So I also speak English and I teach English Gracias a todos los que se están conectando So today we are going to work on some on a quiz that I posted on my Instagram channel If you are not on my Instagram channel Inglés con Liza I invite you to join the this channel because I post daily exercises Tons of useful content for you guys for all of you who are studying English who are struggling with grammar with vocabulary with all that stuff So if you really want to improve, if you really want to learn new things on a daily basis I highly recommend you my channel and today we're going to work on the exercises I posted today on that channel Inglés con Lisa Y publiqué estos ejercicios porque para los que no sepan esta semana, bueno de hecho a partir del día 20 de abril Abrí inscripciones para mi curso intensivo de tiempos verbales y las inscripciones son solo hasta el 24 de abril Entonces también aprovechando la oportunidad quería también un poco repasar, hacer un buen repaso haciendo ejercicios Este curso es un intensivo de un mes con acceso a la plataforma por tres meses Tiene dos paquetes, paquete general y paquete premium, el paquete general incluye todos los videos de todos los 12 tiempos verbales Podcast con sus transcripciones, un libro de 120 páginas, de contenido con ejercicios y respuestas y mucho más Estoy dejándoles el enlace en la descripción de este video para que puedan ingresar a mi página web en caso de que les interese el curso Pero vamos ahora con los ejercicios Estos ejercicios estoy repitiendo un poquito para los nuevos que están llegando Porque ya llegaron 23 personas, habían 5 cuando inicié Estos ejercicios están en mi canal de Instagram Inglés con Lisa Así que ustedes pueden ir allí y verlos, ver los ejercicios como tal y hacerlos Yo los voy a mencionar en este momento, pero si quieren verlos de nuevo De hecho, tomarles fotos, screenshots, lo pueden ir a mi Instagram que van a estar por 24 horas estos ejercicios A ver, ¿qué me está diciendo? Gracias por enseñarme, gracias Manuel Gracias, gracias por estar aquí en este live stream Desde mi Brasil querido, muy feliz de tenerlos aquí, mis brasileños, aquellos que hablan portugués Lembren que yo también hablo portugués Bueno chicos, vamos con el primer ejercicio que era Work starts at 8am Don't be late Aquí tenemos que colocar el verbo start Me está preguntando Hugo Hugo, si quieren déjenme hacer estos ejercicios Y luego vamos a una sesión de preguntas antes de finalizar el live ¿Les parece? Para yo no interrumpir tanto en lo que es el contenido de los chicos Que estuvieron pendientes en Instagram hoy de los ejercicios Entonces, básicamente, luego podemos hacer una sesión de preguntas Y ustedes preguntan Los tiempos más importantes del inglés son 12 tiempos verbales Y esos son los tiempos que estudiamos en el curso Entonces, el primer ejemplo era Work starts at 8am Aquí teníamos que poner el verbo start Start En tercera persona porque Work, it starts It starts At 8am Don't be late No llegues tarde El trabajo inicia a las 8am No llegues tarde Acá estamos describiendo algo que tiene un horario Necesitamos una hora Cuando sucede esta acción Y es por eso usamos el presente simple So, work starts at 8am Work starts at 8am Así de simple Aquí usamos el presente simple Por eso los que colocaron start Muy bien, lo lograron Era presente simple Y correctamente La respuesta correcta era start El segundo ejercicio Era 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 Mary is leaving for New York in three days She's packing her suitcase So Mary is leaving for New York in three days She's packing her suitcase Aquí estamos usando el presente progresivo O también el llamado el presente continuo Porque estamos describiendo acciones Porque estamos describiendo acciones En un futuro que ya hemos planificado Y que hemos organizado Muy importante Un futuro que ya hemos planificado Y hemos organizado Mary is leaving for New York in three days Mary va a ir para Nueva York en tres días She's packing her suitcase Ella está empacando Ya lo está haciendo Es algo que ella planificó Ella está empacando sus cosas Por lo tanto usamos el presente progresivo O el present continuous Ahora También este presente Se usa para una Un término muy importante Que se llama Fixed future arrangements Que son acciones fijas planificadas Fixed future arrangements En el futuro Entonces esto es una Es algo que ella va a hacer en el futuro Que ya está planificado Por lo tanto estamos utilizando Este tiempo verbal Continuamos con el ejercicio número tres Que era I got a new phone yesterday I got a new phone yesterday Obtuve O me compré En este caso el got Es muy funcional El verbo get Que ustedes tanto confunden Y me comentan Cuando usar el bendito get Chicos Les comento un poco Sobre este tema De que muchos me preguntan Por ejemplo Cuando usar do o make Make and do Les recomiendo mucho Aprenderse lo que se llaman Las collocations Que son las frases ya hechas Que tenemos en el inglés Y que hace que se nos facilite Mucho, mucho Todo el proceso Entonces Eso es muy importante Aprenderse Estas collocations Colocaciones O frases hechas Por eso yo en mi canal En mi canal de telegram Gratuito Por cierto Mi canal de telegram Ya tiene 1600 personas Los invito a unirse Voy a dejar el enlace Acá en la descripción Publico muchos ejercicios Y coloco muchas veces Ese tipo de collocations Y frases Para que ustedes puedan practicar Y bueno Yo creo que voy a finalizar Ahora Porque quiero continuar En mi canal de Instagram Ver un poco este tema De los ejercicios Entonces ahora Si quiero ir a las preguntas I don't know if you have any questions Algunas preguntas Relacionadas con el curso Mi canal en general Alguna duda Que pudiesen tener Yo sé que algunos escribieron Pero Como estaba explicando Un poco estos ejercicios Pues No pude leerlo Completo Muy bien Tu inglés teacher Te voy a escuchar Thank you so much Y por cierto Muchísimas gracias Por seguirme Les prometo Que estaré haciendo Más videos próximamente Disculpen que No he podido hacerlos He estado haciendo Más que todo lives Sin embargo He estado muy enfocada En mi plataforma De cursos Que es idiomasconlisa.com Así que Los que no conocen Mi página web Idiomasconlisa.com Los invito cordialmente A visitarla A revisar el contenido Que está allí Y por supuesto Seguirme en Instagram En idiomasconlisa Y también en inglésconlisa Donde publico contenido De inglés Todos los días Ejercicios Y mucho más Y allí también ofrezco Mucho contenido gratuito De videos Cortos Ejercicios En mi canal De telegram Y muchas cositas más Así que Si tienen alguna duda Alguna pregunta El curso intensivo De tiempos verbales Me pregunta mucho ¿Me sirve Si tengo el nivel A1? Sí Por supuesto Que te sirve También le sirve A la gente Que tiene el nivel B1 Por ejemplo Porque van a ser Un repaso muy profundo De todos los tiempos Además que los videos Son de 12 15 Hasta 20 minutos Donde explico A cabalidad Con mucho detalle Todos los tiempos Además de Doy muchos ejemplos No es que hablo De pura gramática Sino que También doy muchos ejemplos Y además Ustedes descargando El libro Que les queda de por vida El libro de 120 páginas Hacen ejercicios O sea Refuerzan todo el conocimiento Que obtuvieron En los videos En los podcasts Conjunto con su transcripción Y además Hacen los ejercicios Dentro del libro Si tienen el paquete Premium Personalizado Yo les doy El feedback De su tarea semanal Todas las semanas Del curso Que es el mes de curso Y luego tienen acceso A la plataforma Es decir A los videos Y a los audios Por cuatro meses más Así que Así funciona el curso Las inscripciones Las abro solamente Hasta el 24 de abril Las abrí el día 20 Y cerramos inscripciones El 24 Y no sé cuándo Las volveré a abrir Recuerden que La última vez que la abrí Fue a principios de mes A principios de De marzo Perdón Entonces No sé si tienen alguna duda Alguna pregunta Me dicen por acá Saludos desde California Saludos Diego Para ti también Saludos a todos Los que me estaban saludando Entonces Si tienen alguna Preguntita Alguna duda Hola Ezequiel ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta Respecto a lo que Les estoy comentando? ¿O alguna duda? Lo que están enviando Los mensajes Están llegando Como tarde Los mensajes A veces llegan A veces se quedan Como pegados Creo que están escribiendo Pero no los No veo Ahora sí Ahora sí que Lo estoy viendo Ajá Muy buena esta pregunta How do you use Ain't? Ain't es una forma Es una expresión Informal No la podemos Utilizar En contextos formales Por ejemplo No te tengo A ti I ain't got you Sería I have got I have got I haven't got you Podría usarse En ese contexto I ain't your mama I'm not También se usa Como I'm not Entonces Es Una frase Súper Súper Informal La escuchamos Bastante en canciones Por ejemplo La última de Jennifer Lopez No sé si la he escuchado I'm gonna go with you All day I ain't your mama No soy tu mamá Exacto Entonces Es en ese tipo De contexto Pero no se utiliza En contexto formal No la utilizamos En la escrita formal Ni en correspondencia No lo solemos utilizar Marco Ramírez pregunta Ahora mismo No tengo tiempo Para estudiar Y no sé Cuando tenga tiempo Siempre tienes Abierto el curso No El curso siempre Está cerrado Y estoy abriendo Inscripciones El precio varía También El precio va variando Cada mes Entonces Abro inscripciones Limitadas Solo por cuatro días Entonces No está abierto Constantemente El curso El acceso Recuerda que Si ingresas Tienes un mes De acceso Intensivo Y luego tienes Tres meses más De acceso A todos los contenidos Además que el libro Lo descargas Así que Así El tema De los horarios Porque sé que Muchos me preguntan Bueno trabajo Tengo jornadas Fuertes de trabajo No necesitas Un horario específico Tú puedes ver Todo desde tu teléfono Celular No hace falta La computadora Es decir En cualquier momento Libre Tú te pones A ver un video Te pones A hacer los ejercicios Y la verdad Que Es sencillo Sencillo El mecanismo No es tan complicado Como Hacer un curso Que solamente Dependas de la computadora Por ejemplo Entonces Si los que quieran Ingresar A este curso Estará hasta el día 24 Hoy estamos aquí Today is Wednesday Por cierto Acabo de hacer Un video chistoso De la palabra Wednesday Porque Muchos dicen Wednesday 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 Entonces La verdad La forma correcta De decirlo Es Wednesday Wednesday Hice un video En TikTok Y lo acabo de publicar Vamos a ver Si le gusta A la gente A ustedes Y a la gente Y a la gente De TikTok Que en TikTok Imagínense Tengo 400 mil personas Es impresionante De verdad Que no me cabe En la cabeza Ese número Es demasiado grande Así que No sé si aclare Tu duda Marco No sé si tienen Otra preguntita Bueno chicos Me voy a ir A mi canal En Instagram Si quieren Seguir conversando Hablando Vamos a Do you dream In English Sometimes Well I don't I don't think so I'm Well Maybe when I'm In the United States When I'm In an English Speaking Environment Maybe I'm Kind of Thing in English So Ok guys Un abrazo Para todos Thank you so much For joining me here Gracias por estar Acá en este live Si quieren hacer Los ejercicios Vayan Vayan A mi canal Marco Pregunta Los precios El precio Del paquete General Está en 120 dólares Y el paquete Premium 170 Pueden ver Toda la información En la descripción De este video Lo voy a dejar Por 24 horas Así que Les mando Un abrazo A todos Thank you so much And See you Over here